Música Una bienvenida para todas aquellas personas que nos están viendo en este momento Espero que tengan muchas ganas de estar con nosotros como nosotros Queremos estar con ustedes y esto apenas comienza Aleph Encarnado Música Encarnado quizás de mejor Encarnado Queremos llegar a todo nuestro público de la red, de la internet, de las redes sociales, del facebook, del twitter, de youtube Todas aquellas personas que en el continente queremos enamorar con esta música que hacemos Pues esta va a ser la primera entrada audiovisual a sus vidas Y esperamos que la disfruten, que nos agarren, que se enamoren de nosotros, de nuestra música Porque nosotros vamos con todo a darle lo más bonito que tenemos para toda América Latina, para todo el mundo Esta es la sesión de fotos para la imagen del disco Para la imagen de este proyecto encadenado de la banda merideña Aleph Banda formada por Gabo, formada por Asmer, por Ali y por Luífer Soy el guitarrista eléctrico, Ali Guao Soy el vocalista de la banda, mi nombre es Gabo El guitarrista acústico, director y productor, Luífer El guitarrista de la banda Aleph, Asmer Somos cuatro soñadores locos que queremos fusionar nuestras ideas musicales y compartirlas La filosofía de Aleph es el trabajo en equipo Las ganas, la actitud, el coraje para llevar a cabo las metas más bonitas Los sueños más locos, la poesía más ocurrente Y la música más preciosa que es la música que viene del alma y del espíritu Del alma de todos los cuatro Eso es Aleph, un punto de encuentro donde simplemente se es Eso es Aleph para nosotros, ser A ti los que te atacan sin saber que son la presa más el humo de cigarros con aliento de licor La lujura de la puerta en la manzana de la mesa de monedas que te compras por un poco de sudor Gracias a ustedes y eso es para ustedes, Aleph Yo voy como presa cayendo estoy Ja que mato en tu juego y vas a comerme de nuevo Despacio, entre tus ganas Despacio, despacio, fuera del mundo Despacio Despacio, despacio, despacio y↑ Despacio, 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 despacio y